¡Suscríbete! ¡Ja! Para las chicas de la merced presentes, vamos Con mucho cariño al costado ¡Eeeh! ¡Sexo! Y que siga la fiesta, que siga Que siga, que siga, que siga La pared y todo ¡Quiero ver las palmas! 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 ¡Arriba! ¡Y esto sigue sonando! ¡Sigue! Para Noemí, para Mariel Y para la amiga Con mucho cariño ¡Ja! 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 ¡Eso! Con Pú López, Siguana Y la merced ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rrrrraa! ¡Eso! ¡Alegría! 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 ¡Vamos las chicas de la Merced! ¡Como lo bailan! ¡Como lo gozan! ¡Mueva! 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 ¡Oye Oscar! ¡Para el amigo el Torito Antonio! ¡Un amigazo! ¡Para el Torito Antonio ahí! ¡Amigo del Pate Criollo! ¡Muy tan amigo el Torito Antonio! ¡Para Angélica también! ¡Mucho cariño! ¡Para Noemi! ¡Ahí filmando una gran persona también! ¡Para Mariel! ¡Grandes amigos de Los del Cerro! ¡Para Cumpu López! ¡La mejor filmación! ¡Cumpu López como siempre! ¡En Youtube, en Facebook y en todos lados eh! ¡Claro que sí! ¡En Chihuahua y la Merced! ¡Seguimos de fiesta bailando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Muy bien! ¡Para que lo bailes Morenita linda! ¡Vamos Chihuahua y que sea una fiesta! ¡Que sea una fiesta! ¡Dixen! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia de Colombia! ¡Eto Dixen! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia de Colombia! ¡Amor, amor! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Porque somos la adrenalina carpina! ¡Lote en el cerro! ¡Vamos con Pum López! ¡Dixen! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia de Colombia! ¡Y que suene! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia de Colombia! ¡San Agustín! ¡Seguim! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Con su melodía! ¡Contigo bailaré! ¡Oye Morenita baila las cosanas en esa rica cumbia! ¡Con su melodía! ¡Con su melodía! ¡Así me gusta a mí! ¡Con su melodía! ¡Contigo bailaré! ¡Contigo bailaré! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Oye! ¡Para las chicas del carril presente! ¡Para las chicas de Chihuahua! ¡Vamos con mucho cariño! ¡Vamos con mucho cariño! ¡Vamos con mucho cariño! ¡Acordeón, acordeón, acordeón! ¡Con mucho cariño! ¡Para Dayana, para Giselle y Yami! ¡Afuera! ¡Eso sigue! Lo vamos a cantar todo para el amigo Huguito Cuando me miras ¡No me dices! Yo veo en tus ojitos Amor, amor Estás enamorada Y tan ilusionada ¡No me dices! ¡No sé cómo decirle Que eres muy bonita O sea, amor Pero yo soy casado ¡Nunca! Nunca estaré a tu lado ¡Loganda, Chihuahua! Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras alto Pues sigue tu camino ¡Esto suena y dice! Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres hermosa Quererte mi castigo ¡Lo cantamos y dice! ¡Sí! Niña de ojos menos ¡Qué boquita tan bonita! Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña de mis ojitos Negroes no deben llorar Otro amor Tendrá tu vida Y pronto me olvidarás ¡Chiquita! Me olvidarás Seguimos de fiesta Seguimos bailando Las panobitos arriba Quiero panobitos arriba En esta noche Hacemos la previa Del día del trabajador Oscar Seguimos de fiesta Seguimos bailando El ritmo del acordeón ¡Jueva! ¡Eh! 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 ¡Eh de la Mercer, gozalo, 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 vamos Chihuahua, y las chicas del carril, mueva, 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 como dice, baila, 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 y goza, 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 y esto, sigue, sigue, sigue bailando, sigue, oye, oye, para mis amigas de la Mercer, gozalo, 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 oye Chinito, para Encino González, sonido profesional, desde la Mercer, vamos, como dice, ha, 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 el Suxo, para el Bachuque, baila, 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 seguimos, seguimos con la Marecer, soy soltero, soy soltero, soy soltero, soy soltero, y donde están las solteras, y donde están los solteros, seguimos, juega, amor, para que sigas sufriendo, lo canta Marcelo Reynada, somos, lo utilicero, Aléjate de mí, porque no te convengo, por tu vientre lo digo, yo no soy lo que aparento, no quiero hacer llorar, a esos toquitos tiernos, y en verdad, no los merezco, y te digo amor, aléjate de mí, lo más pronto que puedas, antes que te enamores, antes de que me arrepienta, lo digo por tu vientre, porque este corazón, con el amor no se lleva, lo cantamos todos, y después no me dejas, con que no te lo dije, con mi culpa no quiero ver tu carita triste, en verdad tienes suerte, que yo mismo te advierta, que de mí puedes irte, no baila Chihuahua, fuerte baila, más te vale dejarme, antes que pueda herirte, otro amor puede darte, lo que a mí tú me pides, por favor no me ves, entiende que soy malo, y solo dejo cicatrices, seguimos bailando, seguimos, seguimos, baila, 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 baila chiquita, oye, para el amigo Carlitos, con mucho cariño en Chihuahua, para Vico Cortés, vamos dice a Primavera, esto dice, Baldito Cupido, le dispara el corazón, la quema ropa, ay Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara, oye, Baldito Cupido, le diste acuso al blanco sin demora, ay Cupido, profesional, en hacer de mal, en coma esta mirada, esto suena y dice, a quemar ropa, le dispara hasta mi corazón, se muere poco a poco, agoniza, que dolor, dispara, sin piedad, a calma, y vas a matar, a quemar ropa, le dispara hasta mi corazón, se queda malherido, agoniza por amor, dispara, sin piedad, a quemar ropa, y vas a matar, seguimos de fiesta, seguimos, yo quiero ver las palmas, di dos arriba, yo quiero ver las palmas, di dos arriba, soy soltero, y hago lo que quiero, y soy soltero, y hago lo que quiero, la chica soltera, bailando, bailando, que suene, juega, hey, 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 poetsalo, gozalo, bozalo, gozalo, gozalo, ah, 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 vamos San Agustín, llévala, 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 gozalo, 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 Para Mariel Loemí Para la amiga con mucho cariño Seguimos con las pares arriba bailando Que siga Joda, joda, joda Hey, 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 hey Para el amigo Huguito Mendiolaza Timbalentero de Sentimiento Tropical Oscar A Seba Seba la Sebe, Sebe, Sebe Muy bien Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Cumbia Seguimos Estamos saludando a la gente de La Merced A la gente de San Agustín En el Carril Chihuahua presente Con las manos arriba Seguimos de fiesta que siga Joda Y porque seguimos siendo car La adrenalina carpira Porque lo hacemos de corazón Te busqué al amanecer y no te pude encontrar Te busqué toda la noche y no sé a dónde estás Te busqué al amanecer y no te pude encontrar Te busqué al amanecer y no te pude encontrar Para la amiga Socorro De mi lado te sigo porque vos no me querías Y eso, querida mía Y eso, querida mía, yo te amajaba locamente De mi lado te sigo porque vos no me querías Y eso, querida mía, yo te amajaba locamente Y que siga bailando, que siga cumbia Gózalo, gózalo, gózalo Baila, baila, baila Para el amigo Alecito López Para el amigo Ismael La comi que te trajo el sonrido sin igual Para que te la avance y no te dejes de gozar La comi que te trajo el sonrido sin igual Para que te la avance y no te dejes de gozar ¡Ucu cumbia! ¡Cébala, cébala, cébala! Para el bonito chuchuy Bebe tu cadera, bebe la guinera Bebe tu cadera y ser mi boca y me tengo más Bebe tu cadera, bebe la minera, se te de esa remota y te acompas sin igual Bebe tu cadera, bebe la minera, bebe tu cadera, se remota y te acompas Bebe tu cadera, bebe la minera, se te de esa remota y te acompas sin igual Y sigue, sigue, sigue bailando, sigue Cumbia para el amigo Carlitos Cano Y que suene, que suene, que suene Y dice Esa es la cumbre de un realidad, es la cumbre de la tijina Esa es la cumbre de un realidad, es la cumbre de la tijina Como se baila en Chihuahua, para el Capón y la tijina Como se baila en Chihuahua, para el Capón y la tijina Esa es la cumbre de un realidad, es la cumbre de la tijina Esa es la cumbre de un realidad, es la cumbre de la tijina Y que siga bailando, que siga cumbia Estamos saludando a Oscar, a la gente de Chihuahua y de esta noche Y que sigo a todos los amigos bailanteros esta noche bailando chiquita Para la gente que viene a la mente del carril La gente de Cerrillos, los amigos que vinieron de Santa Capital Ahí está la gente fiestida esta noche Seguimos, seguimos, seguimos Porque somos Los delicerros La gente de Cerrillos, los amigos que vinieron de Santa Capital La gente de Cerrillos, los amigos que vinieron de Santa Capital La gente de Cerrillos, los amigos que vinieron de Santa Capital La gente de Cerrillos, los amigos que vinieron de Santa Capital